Buenas tardes, buenas tardes, buen día, según la hora donde te encuentras, buen día tengan todos. Una vez más aquí estoy transmitiendo desde uno de nuestros parques en la gran ciudad de Las Vegas. Te agradezco mucho si vas entrando, una vez que entres porfa comparte, da like y también si puedes dejar un mensajito para también, como se dice, para poder saludarte y para poder interactuar si quieres hablar conmigo, cualquier cosa, te lo voy a agradecer. Entonces estoy aquí en Hillcrest, Brothers Park. Estoy en la ciudad de Las Vegas, al noroeste de la ciudad, noroeste de la ciudad. Estoy sobre la calle, aquí les voy a mostrar un poco, estoy sobre la Hillcrest y si no me equivoco, la otra calle es la Wallapai. Ok, estoy en la Wallapai, Wallapai Hillcrest calle. Y esta es la esquina, la entrada al parque. Déjame ir compartiendo en lo que ustedes van entrando y van llegando. Déjame compartir un poco en algunos grupos. Te agradezco que vayas entrando, que vayas llegando. Si puedes, comparte, da un like y si deseas, también, repórtate. Repórtate para poderte saludar. Ya les presenté el parque, se llama Hillcrest Brothers Park. Estoy en la ciudad de Las Vegas, en la zona noroeste de la ciudad. Estoy bien cerca de la montaña, bien cerca. Aquí ven este walk. Está muy bueno para caminar. No tengo ninguna reacción, no veo si ha llegado alguien. También te voy a invitar que ahí en la descripción del video está mi canal de YouTube. Ahí se los puse para que si puedes, te llegas un pasito por allá, una vueltita. Si llegas a mi canal de YouTube, le pongas suscribir, que es la manera de seguirme. Y estamos en contacto, ¿no? Aquí están diferentes características del parque, los horarios. Park Place and Trade Rules. Ya, aquí están todas las reglas del parque. Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Gracias por conectarme, por ser la primera persona en estar. Si quieres, salúdame y así sé quién eres. O escribe un mensajito. No tengo ahora como... Ah, sí, sí puedo escribir aquí un mensaje. Creo que puedo escribir por aquí. Déjame ver. Déjame colocar mi canal. Lo envío. Déjame pinearlo. A ver si puedo hacerle ping a mi canal, a mi mensajito. Sí. Le hice ping para que todo el que vaya llegando, vaya viendo el canal. Y por supuesto, te voy a agradecer mucho que te llegues por allá. Que le des suscribir al canal. Si quieres, activa las notificaciones para que te llegue todo lo que voy subiendo al canal. Y para que me ayudes y me apoyes también. Así lo sientes y lo deseas. Para poder darle vida a mi canal. Entonces, te estoy presentando este parque, pero no solamente te voy a hablar del parque. O no solamente te voy a enseñar el parque para que veas algo diferente hoy, sino que te voy a hablar sobre Cuba, sobre el famoso 10 de octubre en Cuba. Si no me equivoco, si no estoy mal. Si la memoria no me falla. Y teniendo en cuenta de que los principales opositores o disidentes de Cuba hoy están siendo sitiados, están siendo reprimidos, les están cortando su internet, los están sitiando en sus casas, no los dejan salir de la casa. Eso es una muestra de que, por supuesto, el gobierno cubano tiene miedo. Tiene un miedo absoluto a que se le forme hoy otra revuelta en Cuba. A que la gente hoy salga a la calle a pedir libertad. El 10 de octubre fue un día histórico en Cuba. Los padres de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, le dieron la libertad a todos los negros esclavos o a todos los esclavos en Cuba. Entonces, es una fecha significativa, es una fecha muy importante y, por supuesto, el desgobierno cubano le teme miedo. Le temen mucho a eso. Tiene mucho miedo y, por supuesto, lo demuestra con sus acciones. Las acciones de reprimir, de callar, de acallar, de presionar, de humillar a los cubanos, sobre todo a los que ya les dicen en sus caras lo que tienen que decirles. Entonces, te estoy enseñando el parque, al mismo tiempo te estoy comentando sobre la situación de Cuba. Un día como hoy, un día de libertades. Un día donde el cubano, que ahora sí está siendo reprimido, que ahora sí está siendo humillado, que ahora sí está siendo maltratado. No hay tantas descripciones para decir. Y entonces ellos, por supuesto, le temen a eso, le temen a la reacción del cubano, le temen a que el cubano de una buena vez se libere de esas cadenas, de esos yugos que los oprimen, que los humillan, que los llevan a comer nada, a no tener salud, a no tener medicina, a no tener educación, a todo esto. Y pues, es un excelente día para que el cubano luche su libertad. La verdad que sí. Ojalá el cubano lo haga en su momento, cuando esté preparado, cuando lo sienta, que el cubano se libere de una buena vez del yugo. ¿Entiendes? Entonces, acá, como te decía, estoy en la ciudad de Las Vegas, en la zona noroeste de la ciudad. Estoy sobre las calles Hillcrest y la Wallapai, norte, en este parque. Está bastante sencillo el parque. Está bastante corto, pero está muy interesante. Está muy bueno. Está muy verde aún en medio de la... ¿Cómo te digo? Aún en medio del otoño, que ya estamos casi llegando al otoño, o entrando en otoño, y aún así se mantiene bien verde todavía la vegetación, ¿no? Aquí, ahorita te voy a mostrar este campo de acá, que es como de fútbol o algo así, para que veas cómo ya va cambiando de color. Gracias por estar, gracias por darle like. Si puede, comparte el video. Ya le compartí para que todo el mundo se incorpore a la transmisión y todo el mundo pueda disfrutar de un verde, ¿no? De una esperanza. Esperanza que, por supuesto, va netamente dirigida y transmitida a todo cubano, que está dentro de Cuba. Ese cubano que todavía no puede ser libre. Ese cubano que aún cree que la libertad de Cuba depende de terceras personas, de terceros países, de terceros gobiernos, no. La libertad de Cuba depende netamente del cubano que está dentro de Cuba. Ese que se está comiendo un cable, o el poste, ¿no? El cable, el poste y todo. Ese que no tiene nada que comer, ese no tiene con qué vestir, no tiene qué calzar, no tiene cómo quitarse un dolor de muela, ese que no tiene cómo quitarse un dolor de cabeza, que no haya antibiótico, que no haya analgésico, que no haya antepirético, que no haya ningún tipo de medicamentos para su salud. Ese cubano es el que necesita ver una esperanza, ver una luz, un camino al final del túnel, ¿ves? Y romper las cadenas y ser libre de una vez, pero eso se conquista en las calles, ¿no? Se conquista en las calles. Algunos están orando, otros están buscando de Dios para que Dios los ayude. Dios los puede ayudar, por supuesto, Dios los va a ayudar. Pero la respuesta de eso es la calle. La respuesta a todas esas oraciones está en la calle. Es así como yo lo veo, es así como yo lo siento, es así como lo he leído incluso en la Biblia. Tantos pueblos que, o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que luchó tanto su liberación, todo lo luchó en su calle, todo. Todo fue en la calle, en el terreno, ¿me entiendes? Ellos no movieron un solo dedo, Dios lo movió todo por ellos, pero fue en la calle. No fue en sus casas, ni fue orando a cuatro paredes. No, no, no. Fue en las calles. Y ahí está, eso es bíblico. El que no lo quiera leer, el que no lo quiera ver, de esa manera, es problema de él. Esta área que está aquí, es una área infantil, y esto aquí exactamente son como aguas. Es como aguas, aquí para jugar con agua. No sé por qué no se activan. No sé si habrá un botón por aquí para activar el agua, no estoy seguro. O a lo mejor necesitarían, quizás se hacen falta varios niños aquí jugando para que el agua se active. Pero bueno, ahora mismo no hay agua para disfrutar. Gracias por quedarte ahí. Si puedes, coméntame un mensajito, y así sé quién eres. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta, si tienes algo que aportar, o qué decir, porfa, también hazlo. Te lo voy a agradecer muchísimo. Este, no sé si es que no hay buena señal de internet, no sé cómo me están viendo. Me voy a sentar aquí un ratito, y así les muestro mi rostro. Aquí estoy. Hola. Saludos. Ah, aquí tomo la mascarilla. Porque ya tengo ya... Entonces, este, pues nada. Pues espero que hayan disfrutado bastante el parque. El parque está bien, bien corto. Hay varios niños jugando por acá. Varios chicos jugando pelotas, jugando fútbol. El clima está buenísimo aquí en Las Vegas hoy. Está a 23 grados celsius. Hay poquita humedad. El clima está bárbaro. Excelente. ¿Ven las montañas allá? Allá se ven todas, todas, todas las montañas. ¿Ven? De la vegetación, el verdor. Entonces, ¿qué les decía sobre Cuba? ¿Qué les decía sobre Cuba? Hoy, 10 de octubre, día donde el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, Bayamés, decidió darle la libertad a los esclavos en Cuba. Entonces, Cuba hoy por hoy tiene 11 millones de personas esclavizadas. 11 millones de personas que están siendo explotadas, humilladas, silenciadas. 11 millones de personas en esas condiciones de vida y todavía el cubano se cree y agradece lo poco que el gobierno cubano les es capaz de brindar o de ofrecer o de vender. Porque todo en Cuba, por supuesto, todo se vende. Allí en Cuba no es que nada es gratis. No, no. En Cuba todo se oferta, todo se vende. No hay nada, absolutamente nada gratis. Ni siquiera la medicina, ni siquiera la educación. Porque para acceder a la medicina es un sacrificio. Para acceder a la educación es otro sacrificio más. O sea que cuando vienes a ver, no te vale de nada, no vale para nada acceder a la salud en Cuba. Ni a la salud ni a la educación. ¿Entiendes? Para nada. O sea que en Cuba eso es otra falsedad. Eso es otra mentira. Esto es otra falacia de ellos. Entonces, un día como el 10 de octubre, cada cubano digno, que se dignifique, cada cubano que sienta que es un ser humano digno y vivo, y un ser humano que tiene oportunidades de salir adelante, pues ese cubano debe de luchar su libertad. Tu libertad lucha, la cubano. En la calle, no encerrado en tus puertas. O bien encerrado en tus puertas, en un parón general, en un parón nacional general, o bien en las calles. O ahí mismo, frente a tu casa. Todos los cubanos, en los portales de su casa, en las aceras de su casa, de rodilla, o con una cacerola al costado, más que suficiente para tumbar ese gobierno. Más que suficiente para producir un verdadero cambio en Cuba. Todos los cubanos, de rodillas, frente a sus hogares. No hay más nada que hacer. No hay más nada que decir. No hay más nada que hacer. Con esa imagen, el gobierno cubano se pierde. Y ellos están locos por irse del gobierno. Ellos están locos por desaparecer. Por irse, porque ya no tienen otra mentira como sustentar la mentira en Cuba. Ya no tienen cómo hacerlo. Y como no tienen cómo hacerlo, necesitan irse. Necesitan perderse ya. Ellos necesitan irse ya. Y el pueblo cubano necesita implantarse, plantarse, sembrarse, sembrarse, y tomar las riendas del país, y tomar, tomarlo todo. Tomarlo todo y ser libres de una vez. Y decir, hasta aquí llegó todo. Hasta aquí llegó el hambre. Hasta aquí llegó todo. Todo lo que no podemos seguir soportando ni tolerando en este país. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó la falta de medicina. Hasta aquí llegó la falta de salud. Hasta aquí llegaron los hospitales negros llenos de infección y con ausencia total de medicamentos. Hasta aquí llegó esas farmacias vacías. Tú, cubano, eres el único que puedes detener esa cadena. Tú eres el único que puedes decir, hasta aquí llegó. Tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el que tienes el poder de levantarte. Eres tú, cubano, el que tienes el poder. Nadie más. Nadie más va a ir a hacer por ti nada. Absolutamente nada en ese país. Solamente tú. Y tú eres el único que puedes tomar las riendas de tu país. Tú eres el protagonista de la liberación en Cuba. Tú eres el dueño y el protagonista del hambre que tú estás pasando. Hasta que tú no te plantes en tres y dos, tú vas a seguir pasando hambre. Es tu decisión. No es la decisión del gobierno seguir dándote cuerda ahí para que tú te sigas muriendo de hambre. No, no, no. Ellos, eso es lo que ellos quieren. Eso es exactamente lo que ellos quieren. Hacer con tu vida una miseria. Es exactamente el objetivo de ellos. Más tú te levantas. Más tú conquistas. Más tú derribas muros. Tú eres el que tienes que hacerlo, cubano. Lucha pues tu libertad. Te toca a ti hacerlo. Desde tu trinchera, desde tu puesto, desde tu hogar, hazlo, cubano. No pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Te toca a ti. Tú eres el dueño. Eres el responsable. Puedes ser el autor de tu futuro. Puedes consumar un futuro mejor. Eres tú el único que lo puedes hacer. Ya no escuches mentiras. Ya no escuches al enemigo de tu alma. Ya no escuches al gobierno que te humilla. No le escuches más. Eres tú el único dueño. Eres tú el único que puede producir un verdadero cambio en Cuba. Gracias por estar. Gracias por llegar. Estoy hablando sobre Cuba. Sobre el 10 de octubre. El día de libertades en Cuba. El día donde se acabó la esclavitud en Cuba. ¿No? El mundo profesional de la salud me hacían sentirme un robot y no un profesional. Tenía que obedecer órdenes. Tenía que obedecer todo. Mandatos, reglas. ¿Me entiendes? Porque es un sistema macabro. Es un sistema que lo único que se dedica es a humillar al pueblo cubano. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo se humilla. Desde la alta cúpula hasta la... Hasta la... ¿Qué sé yo? No sé ni cómo decirlo. Todo el mundo sufre en Cuba. Todo el mundo es víctima. ¿Me entienden? Entonces, cubano. Nada. Te toca a ti. Es tu deber. Es tu camino. Es tu deber. Es tu deber. Es tu camino. Es tu decisión. Hasta el día que tú lo decidas, hasta ese día vas a dejar de ser esclavo. De un gobierno que no gobierna. Hasta ese día vas a dejar de... De ser no persona. Hasta ese día. Tú puedes conseguirlo. Y qué bueno que el día de hoy nos recuerda a eso. Esa libertad que cada ser humano es capaz de conquistar. De poder conquistar. De poder luchar. Tú puedes hacerlo, cubano. Tú realmente puedes hacerlo. Porque tú tienes en tus manos, en tu vida, la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que te han cegado. Te han... Te han... Hecho creer que no... Que no es posible. Que no eres capaz de hacerlo. Pero sí eres capaz de hacerlo. Sí puedes hacerlo. Muchos nos fuimos del país. Muchos creímos que nuestra valentía era irnos del país y ya. Nos vamos y resolvemos nuestra vida. Y se acabó todo. Pero no. Y el cubano que queda en Cuba todavía. Y que todavía tiene deseo de salir. Tienes ganas de salir, pero que no puedes salir. No ha podido salir. Porque a veces para salir tienes que tener por lo menos 10 mil dólares para salir del país. Entonces. No sufras más. Dentro de Cuba tú puedes conquistar tu propia libertad. ¿Me entiendes? Tú eres el único que puedes conquistar y lograr y alcanzar tu libertad en Cuba. Solamente tú. Solamente tú eres el dueño. ¿Ok? Entonces voy a ir despidiéndome. Voy a entonces a mostrarle otra parte del parque. Para que sigan viendo. Para que sigan disfrutando. ¿Ok? Y nada. Y nada. El objetivo mío es hacerle entender a estas personas esto. Es darle ánimo. Es darle fuerza. Es darles esperanza. ¿Me entiendes? Es decirle que sí se puede. Sí se puede. No vamos a decir que no se puede. No nos dejamos embaucar. No nos dejemos engañar. Sí se puede conquistar. Sí se puede luchar. Sí se puede caminar. Sí se puede soñar. Sí estamos a tiempo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Como dice el dicho. Nunca es tarde. Si la dicha es buena. Entonces disfruta el paisaje cubano que me estás viendo. Disfruta el paisaje. Disfruta el panorama. Pero al mismo tiempo vislumbra. Visualiza. Ilusiona con un futuro mejor. Con una libertad plena en tu país. Tu país que es un país bello, hermoso. Y sin embargo no puedes ni apenas disfrutarlo. Tú puedes disfrutar de tu país. Los cubanos no pueden ni siquiera disfrutar de sus playas. De la naturaleza. De las montañas. De los valles. ¿Por qué? Porque no hay recursos. No hay economía. No hay nada. Todo es una calamidad. Todo es una cárcel. Todo es una gran prisión. ¿Entiendes? Los campesinos no pueden disfrutar de sus tierras. No pueden vender sus tierras. No pueden vender sus productos. Los médicos no tienen qué medicamento ofrecerles a sus enfermos. Los maestros. Los educadores no saben cómo educar. No tienen recursos para educar. No hay de nada. ¿Ven? Entonces es mi deber. Es mi pasión. Es mi deseo animarte. Llenarte de fuerza. Llenarte de coraje. De que sí se puede conseguir. ¿Entiendes? Miren. Esto aquí es como si fueran. Yo no sé exactamente qué son. No sé si son luces. Tienen forma de palma, de palmera. Pero son como luces. Como algo. Muy interesante. Entonces pues. Espero que estén disfrutando del video. Hoy no he tenido mucha audiencia. La gente llega. Se va. Pero bueno. No importa. Lo importante es que llegue el mensaje. Y que el mensaje entre y penetre a los corazones de los cubanos. ¿Ves? Es lo que más me interesa. Que el cubano se despierte. Que el cubano reaccione. Que el cubano no se deje humillar. ¿Me entienden? Y todo eso. Y el cubano. Nada. Que el cubano se capacite. Que lea. Que busque. Que investigue. Que vea cuál es la realidad. Que no se deje engañar más. ¿Entiendes? Que no sean cómplices. De su propia desgracia. Que con su silencio. No prolonguen más su dolor. Su muerte. Su llanto. ¿Eh? Porque lo único que consiguen con eso es. Es el dolor. ¿No? Entonces gracias por estar. No he podido leerlos. Lo tengo como interactuar con ustedes. Espero que estén disfrutando del parque. Se llama Hillcrest. No me acuerdo ahora exactamente. Como es que se llama el parque. Hillcrest. Partners. Algo así. Partners. Me acuerdo de Partners. Pero no me acuerdo ahora como es. Entonces gracias por estar. Gracias por llegar. Estoy terminando el video. Sobre este parque. Y al mismo tiempo. También les hablé sobre Cuba. Sobre el día 10 de octubre. Día de la liberación. Día de la combinación de la esclavitud en Cuba. Pero que hoy tenemos 11 millones de cubanos modernos. Esclavos modernos. Esclavos sin oportunidades. Ni sin la capacidad de hablar. Ni de decir nada. ¿No? Cubanos que todavía se creen que se pueden quedar callados. Cubanos que les viene un anormal y les pone un decreto 35. Y ellos se quedan. Y se siguen quedando callados. ¿Me entiendes? Porque se piensan. Que tienen que estar respetando leyes absurdas. Leyes absurdas. ¿Me entiendes? Y no puede ser. ¿Ven? Aquí está la carretera. Y está este walk. Aquí. Está muy bueno. ¿Ven? ¿Ven? Te toca a ti. Te toca a ti luchar por tu libertad. Te toca a ti ser libre. Te toca a ti decir hasta aquí. Hasta aquí se acabó el hambre. Hasta aquí se acabó todo. ¿Eh? Y puedan respirar. Y puedan vivir. En un país libre. En un país donde tú puedas decidir qué hacer. Qué comer. Cómo vivir. Todo esto. ¿Ven? Este árbol seco aquí. Bueno. No sé si está seco. No sé si está enfermo. No sé exactamente. ¿Ven? Entonces para mí este el evidente de acá de Las Vegas. Los invito. A que se lleven por acá. Estoy en el noroeste de la ciudad. En la calle Wallapai. Y la calle Hillcruise. Los invito para que vengan por acá. Para traigan a sus niños o sus hijos. Está muy bueno el sitio. La temperatura está muy agradable. Está muy bueno. Para caminar. Para hacer ejercicio. Para que los niños corran. Monte en bicicleta. ¿Ven? Que bien se ve todo. Déjame ver qué tiempo tengo. ¿Vieron ese azul? ¿Ese azul cielo? Miren acá la zona de los niños. Está bien amplio. Muchos juegos. Miren los pinos. Los pinos nuevos. Como decía Mariana Grajales. Tú cubano. Empínate. Empínate. Levántate. No tengas miedo. El miedo lo único que te trae es atraso. Es dolor. Es miseria. Es hambre. Es todo eso que tú sabes que. Que careces en Cuba. Ah no. Espérate. Y también careces de falta de electricidad. Lo peor que el cubano está viviendo hoy por hoy. Es la falta de electricidad. Entonces. Si no tienes electricidad. Si no tienes medicina. Si no tienes salud. Si no tienes educación. Si no tienes nada. ¿Qué estás inventando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que los extraterrestres vengan a invadir a Cuba. No. No van a venir. Te toca a ti cubano hacerlo. Luchar por tu libertad. No tienes que esperar el día 15 de noviembre. No tienes que esperar el día 20 de noviembre para ser libre. O para salir a las calles a protestar. Y a reclamar ningún derecho tuyo. No, no. Tú tienes el derecho absoluto de ser libre. ¿Entiendes? Tú tienes el derecho absoluto de ser libre en un país. Porque el país te pertenece a ti. El país es tuyo. Tú eres el país. Tú eres la nación de Cuba. Entonces, tú eres el que debes conquistar y luchar y guerrear tu independencia. Tu libertad. ¿Ok? Recuérdalo. Un día como hoy. Día de liberación. Puede ser tu gran día. Hoy es tu gran día. ¿Ok? Entonces, aquí te dejo con el parque Hillcrest Brothers Park. Así se llama. En la ciudad de Las Vegas. ¿Ok? Déjame ver qué tiempo llevo ya. Ya. Me quedé un minuto y pico. Y nada. Espero que hayas disfrutado del video. Espero que puedas compartir también con los cubanos dentro de Cuba este mensaje de esperanza que le estoy llevando. ¿Ves? Solamente es mi deseo, es mi interés que el cubano se dignifique y sea libre. Ese es mi gran interés. Es mi interés levantar la fuerza al cubano. Es mi interés levantarle sus manos. Es mi interés darle voz a sus corazones. ¿Entiendes? A sentirse libres, a sentirse plenos. A sentirse que pueden ser libres. Que solamente con decidirlo, solamente con decidir al unísono todo el país completo, solamente con hacerlo así, pues pueden ser libres de una buena vez. ¿Ok? Entonces, te dejo, te abrazo, te acompaño. Te dejo, te abrazo y te acompaño. ¿Ok? Que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te dé mucha salud y que Dios te regale mucha vida. Un abrazo y un beso. Chao. Bye, bye.